Es-es-exclusivas del body Un loco Por lo que me cuentan me has perdido el sentido a volverte a enamorar La falta de atención y la monotonía Te han hecho desilusionar No te sientas culpable Solo has hecho una mala elección Te enamoraste cosas del destino de alguien aburrido, frío y calculado Tú necesitas de alguien o tan cuerdo Tú necesitas un loco como yo Un loco como yo Que no tenga ahora ni sitios para hacerte el amor Que te inventen carices que nadie te dio Que te alegre la vida y te quite el mal sabor Un loco como yo Te enseñe la madrugada y la salida del sol Que te deje en email mensajitos de amor Que no se te quede en la piel Que te llegue el corazón Víctor Valor Y chuchamos de swing Por querer buscar un amor de novela lo elegiste Solo usando la razón Encontraste el hombre perfecto Encontraste el hombre perfecto que tenía de todo menos corazón Tú necesitas de alguien o tan cuerdo Tú necesitas un loco como yo Un loco como yo Que no tenga ahora ni sitios para hacerte el amor Que te inventen caricias que nadie te dio Que te alegre la vida y te quite el mal sabor Un loco como yo Te enseñe la madrugada y la salida del sol Que te deje en email mensajitos de amor Que no se te quede en la piel Que te llegue el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Que te haga vivir Que te haga sentir amada Y que te digue cuchi cuchi Y te lleve el desayuno a la cama Un loco como yo Que no te diga nada No te diga nada Y que te deje en olvidar la tristeza Es la madrugada Madrugada Un loco como yo Un loco como yo Madrugada 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 Gracias por ver el video.